En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierte en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles nos muestra la iglesia naciente. Los primeros discípulos del Señor después de la resurrección y después de Pentecostés empiezan a anunciar al Señor y eso les trae problemas. Porque están anunciando con su propia vida, porque están predicando a Jesús y el Sanedrín quiere impedirles que ellos realicen esta misión. Sin embargo, Pedro les aclara con toda valentía. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aprovecha para anunciarles el querigma, el anuncio fundamental, el anuncio más importante. Les dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Y eso es un anuncio de vida, de salvación. Ellos no lo entienden, pero eso es lo que los motiva a sufrir, a luchar, a predicar a estos pescadores del lago de Galilea. Es que el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo del madero. Pero además, dice Pedro, es que Dios ha querido hacerlo a él salvador para otorgarle al pueblo de Israel la conversión y el perdón de los pecados. La resurrección de Jesús nos otorga a nosotros el perdón de los pecados. La resurrección de Jesús es una fuerza de conversión. Cuando a una persona le falta reconocer a Jesucristo, vive sin esperanza. Vive sin saber de dónde puede venir el cambio de su vida. Vive sin darse cuenta que el perdón de Dios sobre sus pecados está dado en Jesucristo el Señor. Por eso es importante anunciar el Evangelio. Por eso es importante tener la valentía que tenía Pedro, Santiago y los demás apóstoles que con la fuerza del Espíritu Santo se hacen testigos de la palabra de Dios para que aquellos que están por el camino equivocado encuentren la conversión y aquellos que están desesperados por sus pecados encuentren definitivamente la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Pedro y los demás apóstoles dicen nosotros somos testigos de eso y el Espíritu Santo ratifica ese testimonio de nuestra vida. Los habitantes de Jerusalén y especialmente las autoridades religiosas de su tiempo no entienden esta predicación y ellos deciden acabar con los apóstoles. Están cumpliendo una misión en el nombre del Señor y ya les están anunciando que así como murió el Maestro van a morir ellos también. Bien, empiezan las persecuciones, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia sigue siendo perseguida en muchos lugares pero usted y yo debemos pedir la fuerza de los apóstoles, pedirle a Santiago apóstol que nos dé la fuerza y después dice la palabra de Dios que el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Así murió, así dio testimonio con su propia sangre. Que la sangre de los mártires, que la sangre de los apóstoles nos dé a nosotros valentía para luchar. Tal vez no lleguemos hasta el martirio de sangre pero sí tenemos que ser fuertes y valientes para dar testimonio en nuestra vida del Evangelio de Jesús. Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20 En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser primero entre ustedes que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús fue formando a sus discípulos. Él conocía sus fortalezas y sus debilidades, así como conoce las virtudes y los defectos de cada uno de nosotros. Cuando la madre de los hebedeos, es decir, la madre de Santiago y de Juan, se acerca para pedir que sus hijos ocupen los primeros lugares en el reino de Jesús, no sabe lo que está pidiendo. Ellos tampoco saben lo que están anhelando en ese momento. Están deseando muy humanamente. Y cuando Jesús los interroga sobre el cáliz que han de beber, es decir, sobre el camino de sacrificio que han de asumir, ellos con valentía dicen, estamos dispuestos a beber ese cáliz, pero seguramente no eran conscientes de lo que estaban diciendo. Así sucede también con hombres y mujeres que buscan el camino de la consagración en la iglesia, ya sea las religiosas o los sacerdotes. Al comienzo, están con mucho entusiasmo, pero ellos no saben todavía el sacrificio, el cáliz que tienen que beber. Sin embargo, el entusiasmo los lleva a decir, sí, señor, estoy dispuesto, hasta daría mi vida por ti, como dijo en un momento Pedro. Los diez discípulos que estaban escuchando la petición de la madre de los hebedeos se indignaron. Esa indignación de ellos significa que todavía son muy humanos, demasiado humanos posiblemente, que están pensando con categorías sociales y humanas, que no están pensando en entregarse, sino en ocupar los primeros puestos y por eso el Señor aprovecha para educarlos, para formarlos y les dice que es distinto el camino que les propone al que el mundo está viviendo. En el mundo nosotros encontramos que muchos quieren los primeros lugares, pero sin servir, ojalá con camino fácil. El Señor Jesús está diciendo, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y de hecho el Señor Jesús es servidor de toda la humanidad y el mayor de los servicios es entregar la vida por nuestra salvación. Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo, es decir, que sea su servidor, así como él, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir. Hoy pensando en el apóstol Santiago y sabiendo que nuestra iglesia es católica y es apostólica porque fundada sobre la sangre y el fundamento de los apóstoles, deberíamos nosotros luchar para que nuestra iglesia, es decir, cada uno de nosotros, sea más servidor de los pobres y que en nuestras familias también haya el esfuerzo del servicio, que unos y otros nos acostumbremos a sacrificar nuestra vida y nuestros gustos legítimos para poder servir a los demás. Que el Señor nos dé la alegría de ser servidores en este día y que el apóstol Santiago interceda por todos nosotros para que nos dé la valentía de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.